Soy Jesús Enestrosa Vega y empecé aquí en Fuerzas Básicas en el Centro de Formación Cruz Azul. Partí a la ciudad de Cruz Azul a UNES, de ahí me fui al DF, a la Sub-17, Sub-20, primer equipo, y de ahí a la segunda división y estamos por aquí. ¿De dónde eres originario exactamente? Y bueno, ¿cómo te sientes ahora que llegas a un equipo oaxaqueño? Bueno, soy aquí de la capital y bueno, soy muy contento, muy agradecido con la institución por darme esta oportunidad. El momento eres un oaxaqueño representando los colores de un equipo de Oaxaca. ¿Cómo ves esta llegada y cómo le dices a la cancha, quién es que es una distrosa, cómo juega? Bueno, sí, como te digo, venimos a dar lo mejor de nosotros y bueno, creo que soy un jugador que puede marcar diferencia y bueno, a dar lo mejor de mí. ¿Cómo ves el equipo? ¿Bastante competitivo y para qué están? Bueno, sí, está muy, muy competitivo el equipo, pero bueno, hay que trabajar para ser titulares y sí, sí lo veo para grandes cosas. ¿Quieres mandar saludos o agregar algo? Sí, un abrazo y un saludo especial a toda la afición, que venga a apoyarnos y que nos tengan fe que vamos a hacer un buen papel.